este vídeo es presentado por gt arcade creator team hola amigos y amigas de la cava gaming lo prometido es deuda nuevo sorteo de medallas de caballero con la temática esperemos porque aún no se ha reseteado de esta hermosa skin de poseidon que había salido en la medalla de caballero de la china en esta oportunidad vamos a estar sorteando cinco medallas de caballero cinco skins de poseidón más las revisiones de cuenta que ya se volvieron tradición y nos van a acompañar en esta oportunidad dash coyote rafa prince underworld saint sella y saint ral la verdad canales bastante amigos canales bastante afines de muy buen contenido así que se los recomiendo para participar pues nada como ya sabemos suscribirse a los canales de los que mencioné allá abajo en la descripción del vídeo voy a dejar todos los links y también dejar un comentario en este vídeo como tal así que aprovechen este sorteo que va a estar buenísimo y ya saben que ese día 13 de noviembre ojo lo vamos a estar programando a mitad de mes vamos a tener también algunas sorpresitas sin más gente ya saben la otra regla es que aparezca el ganador dentro de los tres días después del sorteo me pueden contactar ya sea por disco o me pueden contactar por el grupo de whatsapp muy sencillo eso es para los ganadores así que sin más gente me despido y esto como siempre es para agradecerles todo el cariño para devolverles el cariño que nos dan por los likes por las suscripciones por aceptar nuestras molestias como siempre cuídense cuidan a sus familias y nos vemos en otra oportunidad bye